Porque me perdonas y nunca te alejas Si te fallo tanto, si te fallo tanto Me sacas de las sombras, mi corazón se aleja Porque me amas tanto, porque me amas tanto Porque me perdonas y nunca te alejas Si te fallo tanto, si te fallo tanto Me sacas de las sombras, mi corazón se aleja Porque me amas tanto, porque me amas tanto No me mires, por favor, no me perdones No me ayudes, mejor quítame estos dones Que no comprendo cómo llegan bendiciones Cuando solo he sido fiel a mis pasiones Solo pa' pedir perdón son mis oraciones De tu amor puedo escribir un millón de canciones Me perdonas y me dices que ni lo mencione Tu misericordia no comprende dimensiones Enseñame a amarte como tú me amas No importa que me queme, aviva la llama Llámame como a Samuel por la madrugada Quiero hacer lo que te agrade Es que sin ti mi vida se degrada Yo no pido más, solo que no te alegres de mí No te alegres de mí Yo no pido más, solo que no te alegres de mí No te alegres de mí Porque me perdonas y nunca te alejas Si te fallo tanto, si te fallo tanto Me sacas de las sombras, mi corazón se aleja Porque me amas tanto, porque me amas tanto Me das perdón y yo fallo como un cobarde Tanta vergüenza siento que mi pecho arde Quiero alcanzar misericordia y no sea tarde Pido perdón por fallar y por abusar de Tu gracia, tu amor, tu misericordia Yo como un fakir aguantando fuego y discordia El pecado ha provocado en mí esta alergia Que me hace actuar con rencor, odio y con soberbia No importan los premios, no importa el dinero No importan placeres, eres lo que quiero Caminando en el sendero junto al carpintero Quiero morir junto a ti en aquel madero Yo no pido más, solo que no te alegres de mí No te alegres de mí Yo no pido más, solo que no te alegres de mí No te alegres de mí Porque me perdonas y nunca te alejas Si te fallo tanto, si te fallo tanto Me sacas de las sombras, mi corazón se aleja Porque me amas tanto, porque me amas tanto